Es poner ante el Ministro de Industria y Comercio la problemática que hoy está sufriendo la cadena de valor industrial de la hierba mate, especialmente en lo que corresponde al sector más bajo de la cadena, que es la producción primaria, quien es el responsable de proveer de materia prima a la industria nacional de la hierba. Desde ese punto de vista, el Ministro tomó con mucho interés la situación y encomendó la conformación de dos grupos de trabajo. En primer lugar, un grupo de trabajo que actúa de manera inmediata en algunos aspectos que tienen un carácter operativo, como ser incluso posibles líneas de financiamiento para el sector. Y en segundo lugar, la conformación de un grupo de trabajo de estudio. La problemática, los efectos de encarar temas estructurales, como ser la naturaleza misma del sector, toda la cadena de producción. Yo soy el Ministro de Coagina y la terapia, la productor, porque la producción tiene un precio muy bajo allá, y es injusto que la gente paga ahora en el campo, porque la producción tiene un costo de 1.350 guaraníes, y la producción paga ahora en 900 guaraníes, y la gente paga 450 guaraníes. La producción paga ahora en 500 guaraníes, y la producción paga ahora en 500 guaraníes, y la producción paga ahora en 500 guaraníes.